He hablado con el ministro de Sanidad, le he pedido por favor las prácticas, que intercela y que nos ayude. Me ha dicho que sí, yo no puedo hacer más, ¿vale? Yo le he hablado con el ministro de Sanidad hace 10 minutos. Y le he dicho la problemática que tenéis de sanitaria, de las prácticas a los de cuarto, sobre todo. Pero el ministro me ha dicho que sí, ¿vale? Se va a implicar, no puedo transmitiros nada más. Lo he intentado y eso es lo que os puedo decir, ¿vale? Muchas gracias.